Música Para todita la vida te voy a querer mujer Nuestro amor va a florecer como lirios en el campo No habrá sentimiento falso ni traiciones pasajeras Todo será primavera hasta que llegue mi ocaso Para todita la vida te voy a querer mujer Nuestro amor va a florecer como lirios en el campo No habrá sentimiento falso ni traiciones pasajeras Todo será primavera hasta que llegue mi ocaso Música Y más allá cuando termine mi vida A Dios que todo ilumina Le pediré quizás con mi último aliento Que con el viento de una mañana soleada O en noche de luna clara te envuelva mi pensamiento Que con el viento de una mañana soleada O en noche de luna clara te envuelva mi pensamiento Música Para todita la vida te voy a querer mi cielo Ya no seré aventurero ni caminante sin rumbo Amor sincero y profundo Amor sincero y profundo tiene que ser nuestro amor Corazón con corazón Corazón con corazón los dos Vamos a ser uno Música Y más allá cuando termine mi vida A Dios que todo ilumina Le pediré quizás con mi último aliento Que con el viento de una mañana soleada O en noche de luna clara te envuelva mi pensamiento Que con el viento de una mañana soleada O en noche de luna clara te envuelva mi pensamiento Y te querré para todita la vida Yo te amaré para todita la vida Y te querré para todita la vida Te adoraré para todita la vida Y te querré para todita la vida Yo te amaré para todita la vida